Ahí viene controlando Belis Arfil El toque de cerro para Sils Se manda Sils, cerca del Jonathan Cumpete Sigue Sils, juega Belis en ofensiva Pasó bien Sils, mete el centro Ataba por allí Dario Ferreira Le bajaron penal Penal contra Freire Quedó muy dolorido el chico Federico Freire La infracción la cometió Maxi Pellegrino No dudó Darío Herrera cerca de la jugada Y cobra la pena máxima del partido Ahí va Rejaldar ¡Gol!